Rojo, esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, Calle Siota. Las gladiadoras que están en esta vuelta, en esta competencia, son Millie y Nicole. Nicole va a tener que estar en todas las competencias porque es la única gladiadora, la única mujer con color dentro del equipo amarillo. Y sí, ya en el equipo rojo puede haber como con un cambio, un intervalo entre Gaby, Millie y Pauli, que sí son 3 gladiadoras que todavía conservan su color. ¿Qué les iba a decir verdad? Que en esta instancia solamente iba a estar Nicole dentro del equipo amarillo y en el equipo rojo vamos a estar encontrando a 3 gladiadoras. Van quedando poquitos y eso se entiende porque estamos en la recta final de esta primera temporada de Calle 7. Cada uno ya bailando fino, jugando su propia estrategia, defendiendo más que nada su camiseta. Los equipos a partir de este momento es como que se van desdibujando un poco, se van olvidando y bueno, cada uno quiere ser el ganador y la ganadora de esos 50 millones de guaraníes. Porque ese es el premio que tanto la gladiadora que llegue a la final y la gane, se llevará obviamente a casi también el gladiador ganador. Volvemos a la competencia y están ellas nuevamente, ahí está Nicole, que tiene una estrategia particular de levantar las manos todo el tiempo para buscar el equilibrio. En cambio, Millie, por ejemplo, usa la estrategia de tener los brazos, usa los costados y a Amas le está sirviendo. Exacto, a Amas le está sirviendo. Nicole es la que está teniendo ventaja en esta competencia. Millie va rezagada pero por 2, 3 pasos aproximadamente. Nicole ahora ya casi, casi está a punto de llegar a esto, a la campanada que le favorece a su equipo y nuevamente se preparan. Se disponen Lucas y Rodrigo y vuelve a arrancar con su circuito. Nicole, por su parte, la que está a punto de llegar a esa campanada es Millie. Y justamente, Cass, cuando hablamos de la final, otra vez que la fanaticada también desde la casa, desde el trabajo, desde cualquier rincón del país, ya están sacando también los favoritos o los posibles nombres de quienes podrían llegar a la final. Hay varios nombres que van corriendo por ahí. Obviamente, eso está por definirse, porque todavía quedan semanas claves donde todo puede pasar. Y como siempre decimos, en Calle 7 nos sorprenden los gladiadores y los equipos minuto a minuto. No hay garantía de nada. No hay garantía de absolutamente nada. Ahí en el último minuto se puede llegar a definir todo. Y prueba de eso justamente son las competencias, las diferentes competencias en las cuales las cosas cambiaron su rumbo al último segundo. Ahí en el conteo regresivo llegaron a cambiar las cosas. Así que, tranqui, que ahora Nicole y Mimi, quienes están disputando en este viaducto humano, todavía tienen suficiente tiempo como para seguir avanzando, acumulando campanadas y cambiando la historia para sus respectivos equipos. Los comentarios van llegando desde cada rincón del país a través de arroba calle 7PY en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en todos lados. ¿Qué está opinando la gente al respecto? Muñez, ¿cómo están viendo esta segunda competencia? Bueno, los fanáticos del amarillo dicen este es el equipo amarillo unido que queremos. En este caso, amo lo que hizo Osmar, lo apoyo, dice Juan Ramón. Ridículo, llorana, le dicen apenas a Osmar, que bueno, estaba hablando conmigo aquí en el live también, contando, diciendo que hagan lo que quieran. Ahí están ellos. Yo ahora fui nominado, me traicionó Lucas, enseguida con esa cuestión. Todo por culpa de Lucas, dice Mariela. Siempre son así con el amarillo, Leo, dice Cecilia. Osmar quiere competir nomás ya con Lucas. ¿Será que está pensado solamente en eso? Con ese carácter, Osmar, no vas a llegar a ser campeón. Dijo que no le importa el público. Eso no, dice en este caso Tito. Da su comentario también, apoyo totalmente a Osmar. Millie pisó la barra al salir para agarrar la pañoleta. Fuerza rojo, no importa esa caída, a seguir y a remontar. Muchos apoyos que van llegando para ambos colores. Un minuto, 17 segundos. El premio es solo para uno. El premio es solo para uno. Esa es la nueva frase que se iba a activar a partir de hoy en la competencia. El tiempo no para, solo sigue. Y el premio es solo para uno. Millie justamente iba a resaltar la acotación del muñeca. Ella tuvo que volver, así que ahora hay así como una vuelta por detrás en beneficio del equipo amarillo. La vi muy sentida también a Nicol. Terminó de dar la última campanada y ya la vi subirse al caballete con claras expresiones de dolor. Ha de ser duro ser la única gladiadora en el equipo y tener que estar compitiendo en todas. Totalmente, muchísima presión en ella y bueno, vamos a ver también si este pequeño error o accidente que tuvo no repercute a la hora de dar los resultados finales. El equipo de jueces ya está chequeando y anotando cada paso y más que nada también verificando de que ellos cumplan todas las reglas a rajatabla minuto a minuto. En un momento yo creo que también, escuchando la frase del muñeca, nos metemos ya en esta recta final y esto termina en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y ¡ahí! Señor juez, tengo que decirnos quién en definitiva se lleva a los 200 puntos de esta segunda competencia. Los 200 puntos se lleva el equipo amarillo. Y los ganadores de la segunda competencia de la tarde son los del equipo amarillo. ¡Felicitaciones a los chicos, a Rodri, a Lucas y a Nicole que estuvieron involucrados en esta segunda competencia! Todavía falta la tercera.